Yo guys, esperate, 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 como que esta un poquillo tirado el cuarto, hay que recogerlo, hay que recogerlo Si funcionaban los poderes, si funcionaban los poderes, gracias, 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 poderes magicos, gracias, gracias Yo guys, hola que tal, como estan chicos, el dia de hoy les traigo como que se podia decir que Un challenge bastante importante, bastante, bastante importante Porque va a marcar una historia de mi vida, va a marcar como la vez que me rasure en youtube La vez que o corri el riesgo de rasurarme en youtube o me rasure en youtube Porque el dia vamos a ver si pierdes, te rasuras, las pierdas, te rasuras, te afeitas No se como le gusta decir la verdad, no se como le digan en su pais Pero bueno, el punto es que si pierdo, me voy a quitar todos, todos estos pelos que tengo aqui en la pata Y me voy a quitar todo esto y va a estar bastante, bastante Y bueno chicos, tambien quisiera destacar que este juego en el que voy a jugar Tengo alrededor de 30 dias sin jugarlo, es como tengo 30 dias sin jugarlo Va a ser mas dificil el reto, porque cuando dejas de jugar un juego, pues se te hace mas dificil jugarlo Pero no, cuando dejas de jugar un juego hace bastante tiempo, pues se te hace mas dificil Asi que bueno, vamos a ver que podemos hacer y vemos en la partida Bueno chicos, estamos de vuelta y quisiera destacar algo y es como utilizar un francotirador en esta partida Porque como utilizar un francotirador en esta partida Quiero dejar en claro que pues obviamente cuando jugas con francotirador es mas dificil Tratar de sobrevivir, mas facil, tratar de matar Porque el francotirador este tiene muchas desventajas Que el hecho de que te tardas bastante en apuntar y todo esto como podemos ver es mas dificil Matar con un francotirador sin una bala y muchas cositas Que no podria acabar de describir el porque es mas dificil matar con el francotirador Asi que por lo tanto se va a ser mas dificil esta partida Quiero que, quiero un reto totalmente dificil a ver si lo puedo pasar Es que, es que solamente tienes un tiro y es muy dificil atinarle, yo ya lo digo Ay Dios mio, es que y luego sobre todo Y luego sobre todo cuando les das, hay veces en que les das y no les das en la cabeza Por ejemplo, les tienes que dar la fuerza en la cabeza para que se mueran con el francotirador Si no les das en la cabeza, no se mueren, ok Asi que tienes que tener cuidado, lo cual esta muy pero que muy, muy pero que muy dificil Muy pero que muy dificil, muy pero que muy, ay, ay Dios mio es que esta Esta muy dificil en verdad, esta muy dificil Y, 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 ahí tenemos al primero, ok, perfecto Y lo tenemos mientras trataba de subir como una rata a las escaleras Hay una ratilla muerta de hambre No hay nadie, no hay nadie Estoy aquí trolleando yo solo No, no, no Dios mio, ahí lo tengo, ahí lo tengo, perfecto Yo soy que, yo soy, me estoy volviendo malísimo en este juego Porque ya les digo, tengo como un aproximado de un mes sin jugar a este juego Lo cual, este, me esta volviendo bastante malo en el juego Ya cuando tienes bastante tiempo sin jugar Pero la practica Y que me acabo de explotar aquí Un carrito Un carrito, en serio me acabo de explotar un carrito a media jeta Es, 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 es increíble Es increíble ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí lo tengo! Perfecto, qué buena, qué buena, qué buena Voy en quinto lugar con fracotirador Vamos a ver si puedo mejorar y a ver si podemos quedar en el primer lugar Sería genial, pero lo dudo bastante Eh, lo dudo bast... Eh, eh, eh Esto en verdad... ¡Ay! ¡Viene por mí! ¡Ay! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ay! 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 No jodas, ya van tres días Amadeo, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Dónde estás? Perfecto, perfecto, qué buena Y aquí me llegan por las escaleras Por las escaleras Por las escaleras, estoy seguro que me llegan por las escaleras Seguro que me llegan por las escaleras ¡Por las escaleras! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Esa! ¡Ay! Tengo miedo en este momento ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la hace, cómo la hace el, el video? Yo tengo miedo en este momento Mira, este Ahí lo tenemos, perfecto Voy a utilizar esta, este, este, este especialista Esta magia que, que es de De torreta, esa torretita Perfecto, yo con la torretita esta hago magia O sea, hago literalmente ¡MAGIA! ¡Ay, Dios mío! Es que ya me mató, me está matando, me está matando muy fácil Ya sé, es que tengo tiempo sin jugar Este, el límico pretexto, no tengo tiempo sin jugar Pero no, en verdad, sí, es un poco difícil jugar, regresar a los, a la old school y tratar de mejorar ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí la bala le entró, o sea, es increíble atinarle a las, a las balas Sobre todo cuando pierdes la estabilidad del mando O sea, no puedes, no puedes apuntarle bien Tienes problemas al apuntarle Entonces, como que, como que te desacostumbras bastante, ¿no? Y, pues, es muy difícil, es muy difícil ¡Ay! Es que no sé cuál matar de los dos Y me están los dos ahí adentro y solamente tengo una bala Y tengo que recargar, se recarga el serrucho Serrucho, porque, no sé por qué le puse serrucho Pero, pero, yo le digo, yo le diré serrucho No, no, ropa, vas Mi pobre corazón Poco por aquí, arriba Arriba ¡Ah! 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 ¡Shit! Digo, tienes mucho tiempo sin jugar, no le atinas Es increíble, o sea, yo ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No le atinas! Adentro, aquí, aquí hay otro No hay otro No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Viste eso? Fue increíble, fue increíble ¿Cómo le atino a veces? O sea, uno ni se la cree No, no, no ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Awesome! ¡Awesome, nica! ¡Awesome! ¡Awesome! ¡No jodas! ¡Que me estoy volviendo el más pro en la cotidad! ¡Y justo cuando se acaba la partida! ¡Increíble! No, quiero rasurar ¡No! ¡No me quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, por favor, no! ¡Por favor, no! ¿Qué van a decir mis padres? ¿Lo van a decir, eres gay o qué? ¿Van a decir mis padres que soy gay? ¡No! ¡Lol! 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 Vamos por aquí ¿Quién está aquí adentro? ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! Yo no sé, chicos, cómo pasó esto Pero yo como soy un hombre de palabra Eh... Voy a hacerlo Me voy a rasurar, a afeitar, como le gusta decir Las piernas 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 Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Estuvo bastante, bastante difícil el challenge La verdad es que no me voy a hacer un challenge tan difícil De jugarme la tanto Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Y like por esta pierna Like, like ahí quedan poquitos peligros Ni siquiera soy bueno ni para rasurarme Dios Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Comparte el video con tus amigos Vamos por eso 100 likes, vamos por los 100 likes para hacer más challenge Y déjame tu challenge en los comentarios para tomarlos en cuenta Y bueno déjame, los challenges son retos Son los retos, ok Así que bueno déjame tu reto aquí abajo en los comentarios Y yo lo estaré leyendo y probablemente salgas en el próximo challenge Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo en el canal Hasta la próxima, adiós